Somos de la gloriosa número 12 La que nos diga boca no pide nada Aunque vayas perdiendo siga alentando Porque a pesar de todo te siga amando La número 12 Somos de la gloriosa número 12 La que nos diga boca no pide nada Aunque vayas perdiendo siga alentando Porque a pesar de todo te siga amando La número 12 Somos de la gloriosa número 12 Aunque lo siga boca no pide nada